El libro de Oran Tian Segunda parte, el universo local Documento 52. Las épocas planetarias de los mortales Desde el inicio de la vida en un planeta evolucionario hasta el momento de su florecimiento final en la era de luz y vida aparecen en el escenario de la acción mundial por lo menos siete épocas de vida humana Estas épocas sucesivas están determinadas por las misiones planetarias de los hijos divinos y en un mundo promedio habitado Estas épocas aparecen en el siguiente orden 1. El hombre antes del príncipe planetario 2. El hombre después del príncipe planetario 3. El hombre post adánico 4. El hombre después del hijo magisterial 5. El hombre después del hijo auto otorgador 6. El hombre después del hijo instructor 7. La era de luz y vida Los mundos del espacio, tan pronto como son adecuados físicamente para la vida, son colocados en el registro de los portadores de vida y a su debido tiempo, estos hijos son enviados a los planetas para el propósito de iniciar la vida El periodo entero desde la iniciación de la vida hasta la aparición del hombre se denomina la era prehumana y precede las sucesivas épocas mortales consideradas en esta narrativa 1. El hombre primitivo Desde el momento en que el hombre trasciende el nivel animal, cuando puede elegir adorar al creador y hasta la llegada del príncipe planetario, las criaturas mortales volitivas se denominan hombres primitivos existen 6 razas o tipos básicos de hombres primitivos y estos pueblos primitivos aparecen sucesivamente en el orden de los colores del espectro, comenzando con el rojo La longitud de tiempo de esta evolución primitiva de la vida varía grandemente en los diferentes mundos oscilando entre 150 mil años y hasta más de un millón de años del tiempo de Orantia Las razas evolucionarias de colores roja, anaranjada, amarilla, verde, azul e índiga comienzan a aparecer en la época en que el hombre primitivo está desarrollando un lenguaje sencillo y está comenzando a ejercer la imaginación creativa En esta época, el hombre ya está bien acostumbrado a la posición erecta Los hombres primitivos son cazadores poderosos y luchadores feroces La ley de esta edad es la supervivencia física de los más adecuados El gobierno de estos tiempos es totalmente tribal Durante las primeras luchas raciales, en muchos mundos, algunas de las razas evolucionarias son obliteradas, tal como ocurrió en Orantia Los que sobreviven generalmente se mezclan posteriormente con la raza violeta de importación subsiguiente Los pueblos adánicos A la luz de la civilización subsiguiente, esta era del hombre primitivo es un capítulo prolongado, tenebroso y sangriento La ética de la selva y la moral de los bosques primarios No están de acuerdo con las normas de dispensaciones posteriores de religión revelada y desarrollo espiritual más elevado En los mundos normales y no experimentales, esta época es muy distinta de las luchas prolongadas Y extraordinariamente brutales que caracterizaron a esta era Aorantia Cuando surgáis de vuestra experiencia del primer mundo Comenzaréis a ver por qué ocurre esta larga y dolorosa lucha en los mundos evolucionarios Y a medida que avancéis en el camino al paraíso Cada vez más comprenderéis la sabiduría de estas acciones aparentemente extrañas Pero a pesar de todas las vicisitudes de las eras primitivas de la aparición humana Lo que logra el hombre primitivo representa un capítulo espléndido Aún heroico en los anales del mundo evolucionario del tiempo y el espacio El hombre evolucionario primitivo no es una criatura pintoresca En general, estos mortales primitivos viven en cuevas o peñascos También construyen cabañas primitivas en los árboles más robustos Antes de que adquieran un orden elevado de inteligencia A veces los tipos más grandes de animales dominan los planetas Pero pronto durante esta era, los mortales aprenden a encender y mantener el fuego Y con el aumento de la imaginación inventiva y el mejoramiento de las herramientas El hombre en evolución muy pronto conquista a los animales más grandes y más indomables Las razas primitivas también hacen amplio uso de los animales voladores más grandes Estas enormes aves son capaces de llevar a una a dos personas de tamaño promedio En vuelo ininterrumpido por más de 800 kilómetros En algunos planetas, estas aves son de gran utilidad Puesto que poseen un orden elevado de inteligencia Siendo muchas veces capaces de hablar muchas palabras de los idiomas del reino Estos pájaros son altamente inteligentes, muy obedientes e increíblemente afectuosos En Urantia, estas aves para pasajeros se extinguieron hace mucho tiempo Pero vuestros antepasados primitivos disfrutaron de sus servicios El momento en que el hombre adquiere el juicio ético La voluntad moral generalmente coincide con la aparición del lenguaje primitivo Estos seres, al alcanzar el nivel humano Después de la aparición de la voluntad mortal Se vuelven receptivos a la residencia temporal de los ajustadores divinos Y cuando mueren muchos de ellos son debidamente elegidos como sobrevivientes Y guardados por los arcángeles para su resurrección subsiguiente y fusión con el espíritu Los arcángeles acompañan siempre a los príncipes planetarios Y una adjudicación dispensacional del reino es simultánea con la llegada del príncipe Todos los mortales en los que mora el ajustador del pensamiento son adoradores potenciales Han sido iluminados por la verdadera luz Y poseen la capacidad de buscar contactos recíprocos con la divinidad Sin embargo, la religión primitiva o biológica del hombre primitivo Es en gran parte una persistencia del temor animal Combinada con admiración ignorante y superstición tribal La sobrevivencia de la superstición en las razas orantianas Difícilmente representa un cumplido a vuestro desarrollo evolucionario Ni es compatible con vuestros logros Por otra parte esplendidos en el campo del progreso material Pero esta religión primitiva basada en el temor Sirve un propósito muy valioso Al dominar los fogosos temperamentos de estas criaturas primitivas Es el precursor de la civilización Y constituye el terreno para la futura labranza De la semilla de la religión revelada por el príncipe planetario y sus ministros Usualmente el príncipe planetario llega a los 100.000 años Después del momento en que el hombre adquiere la posición erecta Habiendo sido enviado por el soberano del sistema Cuando los portadores de vida le informan de que ha empezado a funcionar la voluntad Aunque comparativamente pocos individuos se han así desarrollado Los mortales primitivos generalmente dan la bienvenida al príncipe planetario Y a su séquito visible En realidad frecuentemente lo consideran con admiración temerosa y con reverencia Y si no se los refrena casi con adoración 2. El hombre después del príncipe planetario Con la llegada del príncipe planetario comienza una nueva dispensación Aparece el gobierno en la tierra y se alcanza la época tribal avanzada Durante unos pocos miles de años de este régimen se hacen grandes progresos sociales Bajo condiciones normales, durante esta época, los mortales alcanzan un estado elevado de civilización No se lucha por tanto tiempo en la barbarie tal como pasó con las razas de Orantia Pero la vida en un mundo habitado tanto se altera por la rebelión Que vosotros tenéis poca o ninguna idea de dicho régimen en un planeta normal La duración promedio de esta dispensación es aproximadamente 500.000 años A veces más, a veces menos Durante esta era, el planeta se establece en los circuitos del sistema Y una cuota plena de asistentes heráficos y de otras órdenes celestiales Se asigna a su administración Llegan los ajustadores del pensamiento en números crecientes Y los guardianes heráficos amplían su régimen de supervisión mortal Cuando el príncipe planetario llega a un mundo primitivo Prevalece la religión evolucionaria de temor e ignorancia El príncipe y su séquito hacen las primeras revelaciones de la verdad más elevada Y de la organización del universo Estas presentaciones iniciales de la religión revelada son muy sencillas Y generalmente pertenecen a los asuntos del sistema local La religión es totalmente un proceso evolucionario Antes de la llegada del príncipe planetario Posteriormente la religión progresa mediante revelaciones graduales Así como también por crecimiento evolucionario Cada dispensación, cada época mortal Recibe una presentación ampliada de la verdad espiritual y de la ética religiosa La evolución de la capacidad de receptividad religiosa en los habitantes de un mundo Determina en gran parte su velocidad de avance espiritual Y el grado de revelación religiosa Esta dispensación presencia a los albores espirituales Y las diferentes razas y sus varias tribus Tienden a desarrollar sistemas especializados de pensamiento religioso y filosófico Dos corrientes fluyen uniformemente a través de todas estas religiones raciales Los temores primordiales del hombre primitivo Y las revelaciones posteriores del príncipe planetario En algunos aspectos Los surantianos no parecen haberse librado completamente De esta etapa de evolución planetaria A medida que prosigáis en este estudio Discerniréis más claramente de qué manera Vuestro mundo diverge Del curso promedio de progreso y desarrollo evolucionario Pero el príncipe planetario no es el príncipe de la paz Las luchas raciales y las guerras tribales continúan hasta esta dispensación Y durante ella, aunque con menor frecuencia y gravedad Esta es la gran edad de la dispersión racial Y culmina en un periodo de intenso nacionalismo El color es la base de las agrupaciones tribales y nacionales Y las diferentes razas frecuentemente desarrollan idiomas separados Cada grupo de mortales en vía de la expansión Tiende a buscar el aislamiento La existencia de muchos idiomas favorece esta segregación Antes de la unificación de las varias razas Sus guerras constantes a veces dan como resultado La obliteración de pueblos enteros Los hombres anaranjados y los verdes Son particularmente sensibles a dicha exterminación En los mundos promedios Durante la última parte del gobierno del príncipe La vida nacional comienza a reemplazar la organización tribal O más bien a superponerse a las agrupaciones tribales existentes Pero el gran logro social de la época del príncipe Es la aparición de la vida familiar Hasta ese momento las relaciones humanas han sido principalmente tribales Ahora comienza a materializarse el hogar Esta es la dispensación durante la cual se lleva a cabo la igualdad entre los sexos En algunos planetas el varón gobierna sobre la mujer En otros prevalece lo opuesto Durante esta época los mundos normales establecen una igualdad plena entre los sexos Siendo esto un paso preliminar a la realización más plena de los ideales de la vida hogareña Estos son los albores de la era de oro del hogar La idea del gobierno tribal gradualmente cede su lugar al concepto dual de vida nacional y vida familiar Durante esta época aparece la agricultura El crecimiento de la idea de la familia es incompatible con la vida nómada y no establecida del cazador Gradualmente se establecen las prácticas de morada fijas y labranza de la tierra La domesticación de los animales y el desarrollo de las artesanías hogareñas proceden paralelamente Al llegarse a la cúspide de la evolución biológica se ha logrado un alto nivel de civilización Pero hay poco desarrollo de orden mecánico La invención es característica de la era subsiguiente Las razas se purifican y alcanzan un elevado estado de perfección física y fuerza intelectual antes del fin de esta era El desarrollo primitivo de un mundo normal está grandemente ayudado por el plan de promover El crecimiento de los tipos más elevados de mortales con una disminución proporcional de los más inferiores Fue el fracaso de vuestros pueblos primitivos el no discriminar entre estos tipos Lo que explica la presencia de tantos individuos defectuosos y degenerados entre las razas durantianas de hoy en día Uno de los grandes logros de la era del príncipe es esta restricción de la multiplicación de los individuos mentalmente defectuosos y socialmente ineptos Mucho antes de la época de la llegada de los segundos hijos, los adanes, la mayoría de los mundos se dedican seriamente a la tarea de la purificación de la raza Cosa que los pueblos de Urantia aún no han emprendido seriamente En extensa si se lo ataca en esta edad inicial de la evolución humana El periodo precedente de luchas tribales y dura competencia en la supervivencia racial Ha eliminado la mayoría de las cepas anormales y defectuosas Un idiota no tiene mucha oportunidad de supervivencia en una organización social tribal primitiva y guerrera Es el falso sentimiento de vuestras civilizaciones parcialmente perfeccionadas el que fomenta, protege y perpetúa los linajes completamente defectuosos de las razas humanas evolucionarias No es ternura ni altruismo prodigar compasión inútil a seres humanos degenerados, mortales, anormales e inferiores e insalvables Existen aún en el más normal de los mundos evolucionarios suficientes diferencias entre los individuos y entre los numerosos grupos sociales Como para proveer el ejercicio pleno de todos aquellos nobles rasgos de sentimiento altruista y ministerio mortal sin egoísmos Sin perpetuar a las cepas socialmente inadecuadas y moralmente degeneradas de la humanidad en evolución Existe abundante oportunidad para el ejercicio de la tolerancia y la función del altruismo A favor de aquellos individuos desafortunados y necesitados que no han perdido irreparablemente su herencia moral Ni destruido para siempre su derecho espiritual de nacimiento 3. El hombre posadánico Cuando el ímpetu original de la vida evolucionaria ha corrido su curso biológico Cuando el hombre ha alcanzado la cúspide del desarrollo animal Llega una segunda orden de filiación y se inaugura la segunda dispensación de gracia y ministerio Esto es así en todos los mundos evolucionarios Cuando se ha alcanzado el nivel más alto posible de vida evolucionaria Cuando el hombre primitivo ha ascendido tanto como es posible en la escala biológica Siempre aparecen en el planeta un hijo e hija materiales enviados por el soberano del sistema Los ajustadores del pensamiento son otorgados cada vez más a los hombres posadánicos Y estos mortales alcanzan la capacidad para la subsiguiente fusión con el ajustador En números en aumento constante Mientras actúan como hijos descendientes Los adanes no poseen ajustadores Pero sus vástagos planetarios, directos y mezclados Se tornan a su debido tiempo candidatos legítimos para la recepción de los monitores misteriosos Hacia el final de la edad posadánica el planeta está en posesión de su plena cuota de ministros celestiales Tan solo los ajustadores de fusión aún no son universalmente otorgados Es propósito principal del régimen adánico influir sobre el hombre evolutivo Para que complete el tránsito de la etapa de la civilización de cazadores y pastores Al de agricultores y horticulturistas Que más adelante será suplementada por la aparición de los adjuntos urbano e industrial en la civilización 10.000 años de esta dispensación de los elevadores biológicos Son suficientes para realizar una maravillosa transformación 25.000 años de tal administración de sabiduría conjunta del príncipe planetario Y los hijos materiales usualmente prepara la esfera para el advenimiento de un hijo magisterial Esta época generalmente presencia la culminación de la eliminación de los ineptos Y la purificación ulterior de los linajes raciales En los mundos normales, las tendencias bestiales defectuosas Se eliminan casi completamente de las razas reproductoras del reino La progenie adánica no se amalgama nunca con los linajes inferiores de las razas evolucionarias Tampoco consiste el plan divino en que se amalgamen los adanes y evas planetarios Personalmente con los pueblos evolucionarios Este proyecto de mejoramiento racial es tarea de su progenie Pero la progenie del hijo e hija materiales es movilizada por generaciones antes de que se inaugure el ministerio de amalgama racial El resultado del don del plasma vital adánico a las razas mortales es una elevación inmediata de la capacidad intelectual y una aceleración del progreso espiritual Usualmente también hay cierto mejoramiento físico En un mundo promedio, la dispensación posadánica es una edad de gran invención, control de la energía y desarrollo mecánico Esta es la era de la aparición de la manufactura multiforme y el control de las fuerzas naturales Es la edad de oro de la exploración y de la sojuzgación final del planeta Mucho del progreso material de un mundo ocurre durante este periodo de inauguración del desarrollo de las ciencias físicas Una época como la que está actualmente experimentando Urantia Vuestro mundo está trazado una dispensación o más respecto al plan planetario promedio A fines de la dispensación adánica en un planeta normal, las razas están prácticamente mezcladas De modo que en verdad se puede proclamar que Dios ha hecho a todas las naciones de una sola sangre Y que su Hijo ha hecho a todos los pueblos de un solo color El color de tal raza amalgamada es de una tonalidad un tanto aceitunada del color violeta El blanco racial de las esferas El hombre primitivo es en su mayor parte carnívoro Los hijos e hijas materiales no comen carne Pero su progenie en pocas generaciones generalmente gravitan hacia el régimen omnívoro Aunque grupos enteros de sus descendientes a veces siguen siendo seres que no comen carne Este origen doble de las razas posadánicas explica por qué estas cepas humanas mezcladas Exhiben vestigios anatómicos que pertenecen tanto a los grupos animales herbívoros como a los carnívoros Al cabo de 10.000 años de amalgama racial Las cepas resultantes muestran grados variables de mezcla anatómica Mostrando algunas razas marcas más abundantes de los antepasados que no comían carne Mientras que otras exhiben más de los rasgos distintivos y características físicas de sus progenitores evolucionarios carnívoros La mayoría de estas razas mundiales pronto se vuelve omnívora y subsiste con una amplia gama de alimentos Tanto del reino animal como del reino vegetal La época posadánica es la dispensación del internacionalismo A medida que se va completando la tarea de la mezcla racial Desaparece el nacionalismo y la hermandad del hombre comienza realmente a materializarse El gobierno representativo comienza a tomar el lugar de la monarquía o de la forma paternalista de gobierno El sistema de enseñanza se vuelve mundial Y gradualmente los idiomas de las razas ceden el paso a la lengua del pueblo violeta Hasta tanto no se mezclen las razas relativamente bien Y hasta que no hablen un idioma común raramente se logra la paz universal y la cooperación Durante los siglos finales de la edad posadánica se desarrolla un nuevo interés por el arte, la música y la literatura Y este despertar mundial es la señal para la aparición del hijo magisterial El desarrollo culminante de esta era es el interés universal en las realidades intelectuales, la verdadera filosofía La religión se vuelve menos nacionalista, se vuelve más y más un asunto planetario Nuevas revelaciones de la verdad caracterizan estas edades Y los altísimos de las constelaciones comienzan a gobernar en los asuntos de los hombres Se revela la verdad hasta el nivel de la administración de las constelaciones Un gran avance ético caracteriza a esta era La hermandad del hombre es el objetivo de su sociedad La paz mundial, la cesación del conflicto racial y de la animosidad nacional Es el indicador de la madurez planetaria para el advenimiento de la tercera orden de filiación El hijo magisterial 4. El hombre después del hijo magisterial En los planetas normales y leales, esta época se inaugura con las razas mortales mezcladas y biológicamente vigorosas No hay problema de raza ni de color Literalmente todas las naciones y las razas son de una sola sangre Florece la hermandad entre los hombres Y las naciones están aprendiendo a vivir en la tierra en paz y tranquilidad Un mundo de este tipo se encuentra en el umbral de un gran desarrollo intelectual culminante Cuando un mundo evolucionario madura de este modo para la edad de magistrado Un representante de la alta orden de hijos abonales hace su aparición en misión magisterial El príncipe planetario y los hijos materiales se originan en el universo local El hijo magisterial proviene del paraíso Cuando los abonales del paraíso llegan a las esferas mortales en acciones judiciales Solamente como adjudicadores de la dispensación no están nunca encarnados Pero cuando vienen en misión magisterial, por lo menos la misión inicial Están siempre encarnados, aunque no experimentan el nacimiento Ni tampoco mueren la muerte del reino Pueden seguir viviendo por generaciones en aquellos casos En los que permanecen como gobernantes en ciertos planetas Cuando concluyen su misión, abandonan la vida planetaria y retornan a su estado anterior de filiación divina Cada nueva dispensación amplía el horizonte de la religión revelada Y los hijos magisteriales extienden la revelación de la verdad Para describir los asuntos del universo local y de todos sus tributarios Después de la visita inicial de un hijo magisterial Las razas pronto efectúan su liberación económica El trabajo diario necesario para mantener la propia independencia Sería representado por dos horas y media de vuestro tiempo Es perfectamente seguro liberar a estos mortales éticos e inteligentes Tales gentes refinadas saben bien cómo utilizar el tiempo libre Para el automejoramiento y el avance planetario Esta edad presencia la purificación ulterior de los linajes raciales Mediante una restricción de la reproducción entre los individuos menos adecuados y pobremente votados El gobierno político y la administración social de las razas continúan mejorando Estando el autogobierno bastante bien establecido hacia fines de esta edad Al decir autogobierno referimos al tipo más elevado de gobierno representativo Estos mundos avanzan y honran tan solo a aquellos líderes y gobernantes Que son más adecuados para sobrellevar las responsabilidades sociales y políticas Durante esta época los ajustadores moran en la mayoría de los mortales del mundo Pero aún en este momento el otorgamiento de los monitores divinos no es siempre universal Los ajustadores de destino de fusión aún no son otorgados a todos los mortales planetarios Todavía hace falta que las criaturas volitivas elijan a los monitores misteriosos Durante las edades finales de esta dispensación La sociedad comienza a retornar a formas de vida más sencillas La naturaleza compleja de una civilización en avance está terminando su curso Los mortales están aprendiendo a vivir de una manera más natural y eficaz Y esta tendencia aumenta con cada una de las épocas subsiguientes Esta es la edad del florecimiento del arte, la música y el aprendizaje superior Las ciencias físicas ya han alcanzado su cúspide del desarrollo La terminación de esta época en un mundo ideal presencia la plenitud de un gran despertar religioso Un esclarecimiento espiritual mundial Este amplio despertar de la naturaleza espiritual de las razas Es la señal para la llegada del hijo auto-otorgador Y para la inauguración de la quinta época mortal En muchos mundos ocurre que el planeta no se encuentra preparado para recibir a un hijo auto-otorgador Después de una sola misión magisterial En ese caso habrá una segunda Aún una sucesión de misiones de hijos magisteriales Cada uno de los cuales avanzará a las razas De una dispensación a la otra Hasta que el planeta esté listo para el don del hijo auto-otorgador En la segunda misión y en las misiones sus siguientes Los hijos magisteriales pueden o no estar encarnados Pero sean cuantos sean los hijos magisteriales que aparezcan Y aún puedan venir como tales Después del hijo auto-otorgador El advenimiento de cada uno Marca el fin de una dispensación Y el comienzo de la otra Estas dispensaciones de los hijos magisteriales Abarcan entre 25 y 50 mil años del tiempo de Orantia A veces una época de este tipo es mucho más corta Y en raros casos aún más larga Pero en la plenitud del tiempo Uno de estos mismos hijos magisteriales Nacerá como hijo auto-otorgador paradisiaco 5. El hombre después del hijo auto-otorgador Cuando se logra cierto estándar de desarrollo intelectual y espiritual En un mundo habitado siempre llega un hijo auto-otorgador paradisiaco En los mundos normales no aparece en la carne Hasta que las razas no hayan ascendido A los niveles más altos de desarrollo intelectual y logro ético Pero en Orantia el hijo auto-otorgador Aún vuestro propio hijo creador Apareció al final de la dispensación adánica Pero ese no es el orden común De los acontecimientos en los mundos del espacio Cuando los mundos han madurado para la espiritualización Llega el hijo auto-otorgador Estos hijos siempre pertenecen a la orden magisterial o abonal Excepto en ese caso Una vez en cada universo local En que el hijo creador se prepara Para su auto-otorgamiento final En un mundo evolucionario Tal como ocurrió cuando Micael de Nevadón Apareció en Orantia Para otorgarse a sí mismo a vuestras razas mortales Solo un mundo entre casi 10 millones Puede disfrutar de dicho don Todos los demás mundos Van avanzando espiritualmente Por el auto-otorgamiento De un hijo paradisiaco De la orden abonal El hijo auto-otorgador Llega en un mundo de alta cultura e instrucción Y encuentra una raza espiritualmente capacitada y preparada Para asimilar las enseñanzas avanzadas Y para apreciar la misión del auto-otorgamiento Esta es una edad que se caracteriza Por la búsqueda mundial De cultura moral y verdad espiritual La pasión de los mortales de esta dispensación Es la penetración de la realidad cósmica Y la comunión con la realidad espiritual Las revelaciones de la verdad se amplían Para incluir al superuniverso Aparecen sistemas enteramente nuevos De enseñanza y gobierno Para suplantar los regímenes burdos De los tiempos anteriores El regocijo de vivir se tiñe De un nuevo color Y las reacciones vitales son exaltadas A alturas celestiales De tono y timbre El hijo auto-otorgador vive y muere Para la elevación espiritual De las razas mortales de un mundo Establece el camino nuevo y viviente Su vida es una encarnación de la verdad paraíseaca En la carne mortal Esa misma verdad Aún el espíritu de la verdad Por cuyo conocimiento los hombres serán libres En Urantia El establecimiento De este camino nuevo viviente Fue asunto de hecho Así como también de verdad Por el aislamiento de Urantia En la rebelión de Lucifer Se había suspendido el procedimiento Por el cual los mortales pueden pasar Cuando mueren Directamente a las orillas De los mundos de estancia Antes de los días de Cristo Micael en Urantia Todas las almas dormían Hasta las resurrecciones dispensionales O milenarias especiales Aún Moisés No tuvo el permiso para ir Al otro lado Hasta la ocasión De una resurrección especial Pues el príncipe planetario caído Caligastia Estaba en contra De dicha liberación Pero desde el día de Pentecostés Los mortales de Urantia Nuevamente pueden proceder Directamente a las esferas morontiales En el momento de la resurrección De un hijo auto-otorgador El tercer día después De dejar su vida encarnada Asciende a la derecha Del Padre Universal Recibe la seguridad De aceptación De su misión De auto-otorgamiento Y regresa Al hijo creador En la sede central Del universo local En ese momento El abonal auto-otorgador Y el creador Micael Envían su espíritu conjunto El espíritu de la verdad Al mundo de auto-otorgamiento Esta es la ocasión En la que El espíritu Del hijo triunfador Se derrama Sobre toda la carne El espíritu materno Del universo También participa En este Otorgamiento Del espíritu De la verdad Y concomitantemente Con esto Se emite El edicto De otorgamiento De los ajustadores Del pensamiento De allí en adelante Todas las criaturas Volitivas De mente normal De ese mundo Recibirán Un ajustador En cuanto lleguen A la edad De responsabilidad moral De elección espiritual Si un abonal Auto-otorgador Hubiera de regresar Al mundo Después de la misión De auto-otorgamiento No se encarnaría Sino que llegaría En la gloria Con las huestes Seráficas La edad Después de un hijo Auto-otorgador Puede extenderse De 10.000 A 100.000 años No existe Un periodo arbitrario Establecido Por ninguna De estas eras Dispensacionales Esta es una época De gran progreso Ético y espiritual Bajo la influencia Espiritual De estas épocas El carácter humano Sufre Tremendas transformaciones Y experimenta Desarrollos fenomenales Se hace posible Poner en operación Práctica La regla de oro Las enseñanzas De Jesús Son realmente Aplicables A un mundo mortal Que ha tenido La capacitación Preliminar De los hijos De pre-auto-otorgamiento Con sus dispensaciones De enolecimiento De carácter Y aumento De la cultura Durante esta era Se solucionan Virtualmente Los problemas De enfermedad Y delincuencia La reproducción Selectiva Ha eliminado En gran parte La degeneración La enfermedad Ha sido prácticamente Dominada A través De las altas Calidades resistentes De las razas Adánicas Y por la aplicación Inteligente y mundial De los descubrimientos De las ciencias físicas De las edades precedentes La duración Promedio de la vida Durante este periodo Llega bien Por encima Del equivalente De 300 años Del tiempo De Orantia A través De esta época Hay una disminución Gradual De la supervisión Gubernamental El verdadero Autogobierno Comienza a funcionar Se necesitan Cada vez Menos leyes Restrictivas Las ramas militares De la resistencia Nacional Están desapareciendo La era De la armonía Internacional Está llegando Verdaderamente Existen muchas Naciones Determinadas En su mayor parte Por la distribución De la tierra Pero tan solo Una raza Un idioma Y una religión Los asuntos Mortales Son casi Aunque no Completamente Utópicos Esta es Verdaderamente Una edad Grande Y gloriosa Seis La edad Post Autootorgadora Enorantia El hijo Autootorgador Es el príncipe De la paz Llega Con el mensaje Paz Sobre la tierra Y buena voluntad Entre los hombres En los mundos Normales Esta es una Dispensación De paz mundial Las naciones Ya no se aprenden La guerra Pero estas Influencias saludables No acompañaron La llegada De vuestro hijo De autootorgamiento Cristo Miguel Orantia No procede En el orden normal Vuestro mundo Está fuera del ritmo De la procesión Planetaria Vuestro maestro Cuando estaba En la tierra Advirtió A sus discípulos Que su advenimiento No traería El usual reino De paz Enorantia Él les dijo Claramente Que habría Guerra Y rumores De guerra Y que las naciones Se sublevarían Contra las naciones En otro momento Dijo No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra Aún en los mundos Evolucionarios Normales La realización De la hermandad Mundial del hombre No es una tarea fácil En un planeta Confuso Y desordenado Como Orantia Dicha realización Requiere un tiempo Más largo Y necesita Mucho mayor esfuerzo La evolución social En sí misma Y sin ayuda Difícilmente Puede lograr Resultados Tan felices En una esfera Espiritualmente Aislada La revelación Religiosa Es esencial Para la realización De la hermandad Enorantia Aunque Jesús Ha mostrado El camino Para el logro Inmediato De la hermandad Espiritual La realización De la hermandad Social En vuestro mundo Depende mucho Del logro De las siguientes Transformaciones Personales Y ajustes Planetarios 1. Fraternidad social Multiplicación Del contacto Social Internacional E interracial Y asociaciones Fraternas Mediante Los viajes El comercio Y los juegos Competitivos Desarrollo De un lenguaje Común Y multiplicación De multilingüistas Intercambio racial Y nacional De estudiantes Maestros Industriales Y filósofos Religiosos 2. Fertilización Intelectual Cruzada La hermandad Es imposible En un mundo Cuyos habitantes Son tan primitivos Que no reconocen La locura Del egoísmo Y mitigación Debe ocurrir Un intercambio De literatura Nacional Y racial Cada raza Debe familiarizarse Con el pensamiento De todas Las otras razas Cada nación Debe conocer Los sentimientos De todas Las naciones La ignorancia Produce La sospecha Y la sospecha Es incompatible Con la actitud Esencial De compasión Y amor 3. Despertar Ético Solo la conciencia Ética Puede desenmascarar La inmortalidad De la intolerancia Humana Y el pecado De la lucha Fratricida Solo una conciencia Moral Puede condenar Los males De la envidia Nacional Y de los celos Raciales Solo los seres Morales Pueden buscar Jamás Ese discernimiento Espiritual Que es esencial Para vivir La regla de oro 4. Sabiduría Política La madurez Emocional Es esencial Para el autocontrol Solo la madurez Emocional Puede asegurar La sustitución De las técnicas Internacionales De adjudicación Civilizada Por el arbitraje Bárbaro De la guerra Algún día Los estadistas Sabios Trabajarán Para el bienestar De la humanidad Aun mientras Intentan promover El interés De su grupo Nacionales O raciales La sagacidad Política Egoísta Es En último término Suicida Destructiva De todas aquellas Cualidades duraderas Que aseguran La supervivencia Planetaria Del grupo 5. Discernimiento Espiritual La hermandad Del hombre Está Después de todo Basada En el reconocimiento De la paternidad De Dios La manera más rápida De realizar La hermandad Del hombre En Urantia Consiste en efectuar La transformación espiritual De la humanidad De hoy En día La única técnica Para acelerar La tendencia natural De la evolución social Es la de aplicar Presión espiritual Desde arriba Aumentando así El discernimiento moral Y enalteciendo Al mismo tiempo La capacidad Del alma De cada mortal Para comprender Y amar A todos Los demás Mortales La comprensión Mutua Y el amor Fraterno Son civilizadores Transcendentales Y factores Poderosos En la realización Mundial De la hermandad Del hombre Si pudieras Ser trasplantado De vuestro mundo Atrasado Y confuso A un planeta Normal Que vive ahora La edad Después del Autotorgamiento De un hijo Pensaríais Que has sido Trasladado Al cielo De vuestras tradiciones Difícilmente Podrías creer Que estás observando La evolución Normal De una esfera Mortal Habitada Por los seres Humanos Estos mundos Están dentro De los circuitos Espirituales De su reino Y disfrutan De todas Las ventajas De las emisiones Universales Y de los servicios De reflexividad Del superuniverso 7. El hombre Después del hijo Instructor Los hijos De la siguiente Orden De llegada En un mundo Evolucionario Promedio Son los hijos Instructores Trinitarios Los hijos Divinos De la Trinidad Paradisiaca Nuevamente Encontramos Que Urantia Está fuera Del ritmo De sus esferas Hermanas Ya que Vuestro Jesús Ha prometido Regresar Esa promesa Con certidumbre Cumplirá Pero nadie Sabe Si su segunda Venida Precederá O seguirá A las apariciones De los hijos Magisteriales O de los hijos Instructores En Orantia Los hijos Instructores Vienen en grupos A los mundos En vías De espiritualización Un hijo Instructor Planetario Es asistido Y apoyado Por 70 Hijos primarios 12 hijos Secundarios Y 3 De los más Elevados Y más Expertos De la orden Suprema De los Dainales Este cuerpo Permanece En el mundo Por algún tiempo Lo suficiente Para efectuar La transición De las etapas Evolucionarias A la era De luz Y vida No menos De mil años De tiempo Planetario Y frecuentemente Mucho más Esta misión Es una contribución Trinitaria A los esfuerzos Antecedentes De todas Las personalidades Divinas Que ha administrado A un mundo Habitado La revelación De la verdad Se amplía Ahora Para incluir Al universo Central Y al paraíso Las razas Se están volviendo Altamente espirituales Un gran pueblo Ha evolucionado Y se está acercando Una gran edad Los sistemas De enseñanza Económicos Y administrativos Del planeta Están sufriendo Transformaciones Radicales Se están estableciendo Nuevos valores Y relaciones El reino De los cielos Está apareciendo En la tierra Y la gloria De Dios Se está esparciendo Por el mundo Esta es la dispensación En la cual Muchos mortales Son trasladados De entre los vivientes A medida que va Progresando La era De los hijos Instructores Trinitarios La lealtad espiritual De los mortales Del tiempo Se hace cada vez Más universal La muerte natural Se vuelve menos frecuente A medida que Los ajustadores Se fusionan Cada vez más Frecuentemente Con sus sujetos Durante la vida En la carne El planeta Finalmente se clasifica En la orden primaria Modificada De ascensión mortal La vida Durante Esta era Es placentera Y beneficiosa La degeneración Y los productos Antisociales Finales De la larga lucha Evolucionaria Han sido Virtualmente Obliterados La duración De la vida Se acerca A los 500 años De orantia Y la frecuencia De reproducción De aumento racial Está controlada Inteligentemente Ha llegado Un orden de sociedad Enteramente nuevo Aún existen Grandes diferencias Entre los mortales Pero el estado De la sociedad Se acerca Mucho más A los ideales De la hermandad Social Y de la igualdad Espiritual El gobierno Representativo Está desapareciendo Y el mundo Está pasando Al gobierno Del autocontrol Individual La función Del gobierno Está principalmente Dirigida A las tareas Colectivas De administración Social Y coordinación Económica La edad de oro Está llegando Se vislumbra El objetivo temporal De la larga E intensa lucha Evolucionaria Planetaria La recompensa De las edades Pronto se realizará Está por manifestarse La sabiduría De los dioses La administración Física De un mundo Durante esta edad Requiere Tan solo Una hora diaria Por parte De todo individuo Adulto O sea El equivalente De una hora Orantiana El planeta Está en estrecho Contacto Con los asuntos Universales Y su pueblo Escucha Las últimas Emisiones Con el mismo Profundo interés Que vosotros Manifestáis Ahora Para Con la última Edición De vuestros Periódicos Diarios Estas razas Se ocupan De mil cosas De interés Desconocido En vuestro mundo Cada vez más Crece la lealtad Planetaria auténtica Al ser supremo Generación Tras generación Una proporción Cada vez mayor De la raza Sigue las reglas De los que Practican la justicia Y viven En la misericordia Lentamente Pero con seguridad El mundo Está siendo ganado Para el servicio Regocijante De los hijos De Dios Las dificultades Físicas Y los problemas Materiales Se han solucionado En gran parte El planeta Está madurando Para una vida Avanzada Y una existencia Más establecida De vez en cuando A través de su Dispensación Siguen llegando Hijos instructores A estos mundos Pacíficos No abandonan Un mundo Hasta tanto No observan Que el plan Evolucionario En cuanto se refiere A ese planeta Está funcionando bien Un hijo Magisterial De juicio Generalmente Acompaña A los hijos Instructores En sus misiones Sucesivas Mientras que Otro hijo De este tipo Funciona Al tiempo De su partida Y estas acciones Judiciales Continúan De edad En edad A lo largo De la duración Del régimen Mortal Del espacio Y el tiempo Cada misión Recorrente De los hijos Instructores Trinitarios 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 Eleva Sucesivamente Este mundo Excelso A alturas Cada vez Mayores De sabiduría Espiritualidad E iluminación Cósmica Pero los nobles Nativos De dichas esferas Siguen siendo Finitos Y mortales Nada es perfecto Sin embargo Está evolucionando Una calidad De casi Perfección En la operación De un mundo Imperfecto Y en la vida De sus habitantes Humanos Los hijos Instructores Trinitarios Pueden volver Muchas veces Al mismo mundo Pero tarde o temprano En relación Con la terminación De una de sus misiones El príncipe planetario Es elevado A la posición De soberano planetario Y aparece El soberano Del sistema Para proclamar El ingreso De dicho mundo En edad De luz Y vida Fue acerca De la conclusión De la misión final De los hijos Instructores Por lo menos Esa sería La cronología En un mundo Normal Acerca de que Juan escribió Yo vi Un nuevo cielo Y una nueva tierra Y el nuevo Jerusalén Que bajaba de Dios Saliendo del cielo Preparada como una princesa Adornada para su príncipe Esta es la misma tierra renovada La etapa avanzada planetaria Que el antiguo visionario Visualizó cuando escribió Pues así como Los nuevos cielos Y la nueva tierra Que yo crearé Durarán ante mí Así también vosotros Y vuestros hijos Perduraréis Y sucederá que De una luna nueva A otra Y de un sábado A otro Toda la carne Adorará ante mí Dice el Señor Son los mortales de dicha edad Aquellos que se describen Los antecedentes Los antecedentes Tarde o temprano La gracia de Dios Era era de luz y vida Todos los mundos de Satania Pueden unirse en la esperanza De aquel que escribió Sin embargo nosotros De acuerdo con su promesa Esperamos un nuevo cielo Y una nueva tierra En la cual mora la rectitud Por lo tanto Amados Ya que buscáis estas cosas Sed diligentes Para que aquel Os pueda encontrar en paz Sin manchas Ni culpas La partida del cuerpo De hijos instructores Al fin de su primer reino O de algún reino Su siguiente Inaugura Los albores De la era De luz y vida El umbral De la transición Del tiempo Al vestíbulo De la eternidad La realización planetaria De esta era De luz y vida Está mucho más allá De las esperanzas Más encarecidas De los mortales Sorantianos Que no han tenido Conceptos más visionarios De la vida futura Que los comprendidos Dentro de las creencias Religiosas Que describen El cielo Como el destino inmediato Y la morada final De los mortales sobrevivientes Patrocinado Por un mensajero poderoso Vinculado temporalmente Al séquito de Gabriel De los mortales sobrevivientes De los mortales sobrevivientes De los mortales sobrevivientes De los mortales sobrevivientes Gracias por ver el video.